¿Dónde andaba Pastor? Sí, así es. Mi nombre es Jesús. ¿Dónde andaba Pastor? Ahorita estaba dando las palabras a una familia y estaba orando por ellos ahorita, hermano. Orando, orando. ¿Vienes a hacer una oración? Sí, me voy a hacer una oración ahorita. ¿Cómo va con la moto? Tengo unos centavitos ahí guardados ahorita, hermano. Sí, hay como diez. ¿Le aportaron? Sí, sí, me aportaron, hermano. Tengo que aportarlo a usted porque usted es la cabeza, ¿verdad? Es una ayuda, entonces tengo unos centavitos ya. Sí, realmente le voy a decir así, yo... Ha habido gente que le han mandado ayudas a través de este canal. Sí, correcto. Y ni siquiera las gracias me han dado a mí. Ajá. Me ha habido mucho. Pero, por eso le pregunto yo para que usted me diga cómo está la vuelta ahí. Porque este canal es para beneficio. Para todos. De todas las personas. Sí. Y si le han mandado ese dinero, pues usted tiene que comprar esa moto. Sí, correcto. Porque si no, hay gente que le molesta. Sí, sí. Le ayudan una vez. Sí. Pero si usted no hace lo que va a hacer, después la gente se le da vuelta. Correcto. No, yo lo tengo guardado. Si me entiendes hermano, primeramente Dios, que va a poder Jesucristo y Espíritu Santo, es el centro de nosotros, ¿verdad? Y después, bendigo a los que me mandaren, que me han ayudado y los bendigo. Y que Dios le dé gracias a ellos. Y le doy gracias a usted también. Y gracias, gracias que el Señor me lo siga bendiciendo, que me lo siga contemplando las bendiciones, y que me le dé salud, que me le dé poder, y que me lo cuide en las calles. Le doy gracias a usted hermano. Y tengo 11.000 lempiras, tengo guardado ahorita, para ajustar por el mambo, todo lo que tengo yo. 11.000 lempiras. ¿Eso está bueno pastor? Sí, sí. Entonces, yo le doy gracias siempre a usted, y a la gente que me ayuda, le doy gracias, que yo los guarde, los bendiga más y más, y que los cuide. Cada día más, y que nuevamente los años, los años de agradecerles, ¿verdad? Y que nuevamente la comunidad también, que el trabajo, y las bendiciones que sean, la salud, principalmente, donde están ellos, porque están regando la vida de ellos también. Así es. ¿Cuál de estas niñas sabe leer? Eh, ya sabe. ¿La grande? Sí. ¿Sabe la niña? Sí. Quiero que, andate con tu papá ahí. Acá en este lado. Ahí le mandaron, este, unas ayuditas al pastor, Santos Ebelio, sáquenme uno por uno. Despéguelo ahí. Ajá. Rompalo. Vamos a entregarle, aquí al pastor Ebelio, esta ayudadita, que le mandaron. Esa se la manda, ¿quién se la manda? Lea ahí, ¿quién se la manda? Lea ahí, Come. Álbum. Señor, denle vuelta el sobre, yo le voy a decir, quién se la manda. Esta se la manda, Noé, Alberto Sosa. Que Dios me bendiga más a más a Noé. ¿Cuánto le manda? Mira el pico. ¿Cuánto decís? 500. 500 lempiras. Que Dios me siga bendigiendo más a más a Noé, y que Dios me le aumente la fe, y que me le aumente el amor, que me le aumente la fuerza, el poder del trabajar, y que Dios me le dé fuerza, y que me lo cuide en la salud, y que le cuide en nuestros sueños, en nuestro camino, del anda, y que Dios me lo protege, y que la parte, todas pierden trompiezos, que parte de esta gente mal pensada, y que todo está con lo contrario. Es decir, que Dios me lo bendiga, más y más, por esa bendición, y le siento agradecido con él, y esta es la gracia del Señor, y siempre lo llevo. Siempre no tengo que acordarme, de la barca de Noé. Así es. Bueno, vamos a ver el otro, el otro sobre ahí, a verme los niños, y el otro sobre. Este dinero le va a servir ahí, para que compre, una buena provisión. Sí. ¿Ese que dice ahí niña? Mauricio. ¿Mauricio? Sí. Ajá. ¿El nombre, el apellido? José Mauricio. De José Mauricio. Juan. ¿Cuál? que Dios me lo bendiga más y más, que les aumente, los que me diga, ¿verdad? Su trabajo que no les falte, que no les falte el pan de cada día, a todos ellos, a todos, todos, los que más bendecidos, los que no me han bendecido, los que más han llamado, y los que no me han llamado, les pido bendición, que Dios me lo cubra, me lo proteja a todos, a aquellos que están en otros países, a los que están aquí, en todo el universo, por todo el mundo. y que José Mauricio que me lo bendiga más y más y que me le dé más fuerza, más salud y que me lo levante más en el nombre del Señor y que lo cuide, lo proteja y que aparte a toda la gente mal pensada que me le dé fuerza espiritual como material a todos ellos que esta palabra sea la honra y la gloria de Dios y que estas palabras que se van para el cielo y que regresen llenas de bendición para ellos que me los cuide gracias mi Señor, gracias al hermano también que aquí lo tengo presente que me traen estas bendiciones y les pido bendición más y más que Dios me los cuide, me los proteja en el camino y que Dios me los guarde más y más también ¿Dónde andaba ahorita Pastor? Ahorita estaba dando las palabras a una familia y estaba orando por ellos ahorita hermano ¿Viene a hacer una oración? Sí, me voy a hacer una oración ahorita ¿Cómo va con la moto? Tengo unos estabitos ahí guardados ahorita hermano Sí, hay como 10 ¿Le aportaron? Sí, sí, me aportaron hermano Tengo que reportarlo a usted porque no me gusta, esta es la cabeza Usted es la cabeza, ¿verdad? Es una ayuda entonces tengo que decirle que tengo unos centavitos ya Sí, realmente le voy a decir así Sí, correcto Porque si no hay gente que me molesta Sí, sí Le ayudan una vez Sí Pero si usted no hace lo que va a hacer a usted hermano Y tengo 11.000 empiras Tengo guardados ahorita para buscar para mambo todo lo que tengo yo Sí, eso está bueno Entonces, yo le doy gracias siempre a usted y a la gente que me ayuda Le doy gracias que yo lo guarde, lo bendiga más y más y que los cuide cada día más y que en los momentos de los años los años de los agradecer ¿verdad? Y que en los momentos de la comunidad también el trabajo y las bendiciones que sean la salud principalmente donde están ellos porque están regando la vida de ellos también Así es Sí ¿Cuál de estas niñas sabe leer? La grande Sí ¿Sabe la niña? Sí Quiero que andate con tu papá Acá a este lado Ahí le mandaron unas ayuditas al pastor Santos Ebelio Sáquenme un uno por uno Despeguelo ahí Rómpalo Vamos a entregarle aquí al pastor Ebelio esta ayudadita que le mandaron Esa se la manda ¿Quién se la manda? ¿Le dais quién se la manda? ¿Qué es la...? ¿Cómo? Albo Señeme Dele vuelta al sobre Yo le voy a decir ¿Quién se la manda? Esta se la manda Noé Alberto Sosa Que Dios me bendiga más y más a Noé ¿Cuánto le manda? Mil repito ¿Cuántos? 500 500 lempiras Que Dios me siga indicando más y más a Noé Y que Dios me lo amente la fe y que me lo amente el amor que me lo amente la fuerza del poder del trabajar y que Dios me dé fuerza y que me lo cuide en la salud y que lo cuide en nuestro sueño en nuestro camino de la anda y que yo me lo protege y que la parte todas pierde trompiezo que parte toda la gente mal pensada y que todo está por lo contrario todo es que Dios me lo bendiga más y más por esa bendición y le siento agradecido con él y estas oraciones siempre lo llevo siempre se te va a acordar de la barca de Noé así es bueno vamos a ver el otro sobre ahí que a ver me lo niña ahí el otro sobre este dinerito le va a servir ahí para que compre una buena provisión ese que dice ahí niña Mauricio ¿Mauricio? sí ajá el nombre el apellido José Mauricio de José Mauricio séñeme qué dice ahí dice de parte de José Mauricio Sánchez al Pastor Ebelio este le manda 700 lempiras amén Dios me lo bendiga más y más José Mauricio pero si lo miente los años el Señor los años Dios granaldeño Dios me lo bendiga más y más me siento contento con ellos agradecido porque no tengo con qué pagarle lo único que le me queda orar por ellos que el Señor me lo bendiga más y más especialmente a los que venía sus trabajos que no les falte que no les falte cada día a todos ellos a todos los que más me han bendecido los que no me han bendecido los que me han llamado y los que no me han llamado les pido bendición que Dios me lo cubra me lo proteja a todos a gente que está en otros países en los que están aquí todo el universo por todo el mundo y que José Mauricio que me le diga más y más y que me le dé más fuerza más salud y que me lo levante más en el nombre del Señor y que lo cuide la proteja y que aparte toda la gente mal pensada que me le dé fuerza espiritual como material a todos ellos que esta palabra sea la ornia y la gloria de Dios y que estas palabras estas palabras que se van para el cielo y que regresen llenas de bendición para ellos que me los cuide gracias mi Señor gracias al hermano también que aquí lo tengo presente que me trae estas bendiciones y les pido bendición más y más que Dios me los cuide me los proteja en el camino y que Dios me los guarde más y más también